Música Hola amantes del scrap En el proyecto de hoy vamos a realizar un álbum con la colección Amazonia de Cristina Radovan para estampería con técnicas de Miss Media Crearemos un álbum de estructura sencilla con cartones reciclados y lo decoraremos con los recortables y los papeles de la colección Música Utilizaremos los moldes de la colección para realizar motivos con los que decoraremos el álbum y también los moldes de textura o bajo relieve para añadir texturas Miss Media en las páginas e interiores Música 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 Lo primero que vamos a hacer es modelar los motivos con los que queremos decorar las portadas y las páginas interiores de nuestro álbum con la pasta Soft Clay de Estampería y los Maxi moldes seleccionamos los motivos que más nos gusten para decorar nuestro álbum cogemos un trozo de la pasta y la amasamos en las manos para calentarla y que sea más flexible a continuación rellenamos el hueco del molde que queremos utilizar y así sucesivamente hasta que hagamos los que creamos necesarios a continuación lo dejamos secar el tiempo que aconseja el fabricante unas 24 horas pero con el calorcito del verano pues se nos puede acelerar el tiempo del secado Música 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 Con los moldes flexibles o de textura hacemos exactamente lo mismo pero esta vez vamos a estirar bien el pegote de pasta que vamos a utilizar lo amasamos para calentarla y con un rodillo y una plancha de metaglilato vamos estirando nuestro trozo de masa hasta dejarlo en el tamaño que queremos un milímetro o dos como mucho de grosor levantamos con una espátula y aplastamos el trozo de masa directamente sobre el molde de textura de este modo conseguimos hacer las zonas de relieve que queremos aplicar en las páginas interiores del álbum Música 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 Si ves que por algunas zonas te sobra pasta porque has cogido el reborde del propio molde dejamos secar las tijeras mientras aún se húmeda puedes recortar esos sobrantes Música 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 Ahora vamos a cortar las piezas que van a componer nuestro álbum vamos a necesitar dos marcos de 16 por 20,8 centímetros de alto con un ancho de 2,5 centímetros de marco luego vamos a necesitar otra pieza de 16 por 20,8 centímetros de alto de 3 milímetros de grosor el cartón para hacer la contraportada una pieza de 13 por 18 centímetros en acetato grueso para construir junto con los dos marcos la portada y luego tendremos que cortar tres piezas de 16 por 20,8 centímetros de alto en cartón de un milímetro y medio con el papel de arroz de tamaño A3 de la colección y acabado en madera vamos a forrar los dos marcos recortados en las piezas de cartón de 3 milímetros para construir nuestra portada con la cola vela o de estampería específica para pegar papel de arroz y una brocha plana vamos extendiendo el pegamento por el cartón y a continuación pegamos el papel de arroz encima Música Música estiramos bien el papel de arroz para que no nos quede ninguna arruga y a continuación lo que hacemos es cortar el interior de lo que sería nuestro marco dejando unas pestañas como de unos 2 centímetros de ancho para sacar los dobleces que tendremos que pegar hacia dentro del marco Música 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 Una vez hemos forrado con el papel de arroz el primer marco repetimos el proceso con el segundo marco y ya tendríamos forrados los dos marcos que van a formar nuestra portada Música También vamos a forrar con el mismo papel de arroz la pieza que será la contraportada del álbum repetimos el mismo proceso que en el paso anterior con los marcos aplicamos el pegamento sobre el cartón con la brocha pegamos el papel de arroz y estiramos muy bien para que no nos queden arrugas ni pliegues tienes que cortar un trozo de papel de arroz 3 centímetros más grande tanto de ancho como de alto que la pieza de cartón para que podamos dejar los márgenes necesarios a la hora de plegar las pestañas hacia el interior de la contraportada una vez hayas pegado el papel de arroz en el cartón cortamos las esquinas a 45 grados para formar las pestañas que tenemos que doblar hacia el interior ¡Gracias! 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 En este paso vamos a pegar el acetato en el medio de los dos marcos aplicamos un poco de pegamento block por el borde del marco interior a continuación pegamos el acetato encima y después pegamos el segundo marco y ya tendríamos construida la estructura de la portada del álbum que nos quedaría como un sándwich los dos marcos de cartón y el acetato en el centro ¡Gracias! 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 Puedes ayudarte con las piezas de mariposa para que las piezas nos queden mejor pegadas entre sí ahora vamos a cortar los papeles decorados de la colección con los que forraremos las páginas interiores de nuestro álbum cortamos las piezas en el papel del mismo tamaño que tenemos las piezas de cartón de 16 x 20,8 centímetros puedes ayudarte de la guillotina o de la cizalla para cortar mejor los papeles en este paso vamos a pegar todos los trozos de papel decorado que hemos recortado a las páginas interiores del cartón una vez forradas todas las páginas interiores y las dos portadas las páginas interiores de el momento en las paredes discusionando la guilla color Una vez forradas las páginas interiores del álbum, armamos la estructura del mismo y lo sujetamos con unas pinzas grandes. Esto nos va a ayudar a que tengamos bien sujeto toda la estructura de nuestro álbum a la hora de hacer los agujeros que utilizaremos para encuadernar posteriormente. Por el lado izquierdo de nuestro marco, mediremos y marcaremos tres agujeros, justo por la mitad del ancho del marco, a 1,25 cm del borde exterior. Tendremos que marcar un agujero a 4 cm de distancia del borde izquierdo y otro agujero a 4 cm de distancia del borde derecho. El tercer agujero lo marcaremos en el hueco que nos queda entre los dos agujeros anteriores, justo por la mitad. Con el punzón perforamos donde hemos hecho las marcas los agujeros. Apretamos fuerte para poder traspasar bien todas las capas de cartón y de papel que tenemos en la estructura del álbum. Para que nos queden mejor formados los agujeros, puedes ayudarte de la otra cabeza del punzón, la redondeada del buril, para ensanchar mejor los agujeros. Es Night Tech, como kita launched en la documentación de cartón y de papel que hemos logrado hacer las caras de cartón y de papel que tenemos, ¡Gracias! Ahora vamos a decorar lo que sería la portada de nuestro álbum. Para ello he cortado un trozo de cartón de 19,5 x 3,5 cm de ancho y lo he forrado con uno de los trozos de los papeles decorados de la colección. Con esta pieza lo que vamos a hacer es un separador central en nuestra portada donde colocaremos uno de los discos con motivos indígenas que hemos moldeado. Para pintar el disco vamos a utilizar pintura acrílica en dos tonos verdes en verde oliva y en turquesa. Aplicamos la pintura de forma desigual. Empezamos dando el color verde oliva y luego vamos añadiendo el color turquesa. Por algunas zonas se nos irán fundiendo los dos colores y por otras zonas se nos verá más el color verde oliva o el color turquesa. El acabado que queremos conseguir en nuestra pieza es como de cobre oxidado por eso estamos aplicando estos dos tonos de verde. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a aplicarle el efecto metalizado del cobre y el desgastado también del paso del tiempo y del óxido con ceras wax de fina vez. Utilizaremos una cera mate blanca primero para hacer como que el metal se ha ido desgastando y aquí aparece el material de debajo de la pieza. Luego aplicaremos la misma cera mate en color marrón para darle ese toque oxidado en algunas zonas y por último aplicaremos la cera metálica color firebird que es un color cobrizo en los relieves de nuestro molde. A continuación vamos a pintar las planchas de textura que hemos modelado. Vamos a utilizar un color marrón siena y color negro para conseguir el efecto de acabado de la madera y de las terracotas cocidas de alfarería que utilizan los indígenas. Para darle un acabado envejecido y desgastado a las piezas lo que vamos a hacer es aplicar la cera mate blanca por los bordes y algunas zonas interiores de cada pieza. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a manchar con gesso blanco las portadas y las páginas interiores del álbum. Con una espátula vamos aplicando por los bordes y por algunas de las zonas interiores de cada pieza el gesso y así vamos manchando y dándole un acabado más desgastado y rústico a todo nuestro álbum. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a decorar la portada de nuestro álbum. Para ello vamos a utilizar recortables del stack de recortables que viene en la colección y el disco que hemos modelado anteriormente y tratado con el acabado del cobre oxidado. Para hacer la decoración de nuestra portada vamos a hacer una decoración por capas. iremos pegando y superponiendo los elementos creando unas capas encima de las otras para darle más volumen y realismo a la portada. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedes ayudarte de trocitos de cartón pequeños pegados uno con otro o de cinta adhesiva de 3D para darle más volumen elevando los elementos de las capas superiores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Te animes a realizar este álbum tan selvático con nosotros? recuerda compartirlo en las redes sociales etiquetando app and scrap para que desde el equipo de The Ladybags podamos ver tu preciosa creación. ¡Hasta pronto!